Una producción de Chaliskin Animation presenta AXTIN Tenemos un montón de amigos nuevos para presentarte Soy Peppa la Cerdita Estamos juntos a jugar con Toki Eres mi amiga Sanzo Ellos son como vos Juegan, exploran, viven aventuras Y sobre todo, les encanta divertirse Discovery Kids estreno Desde este lunes, de lunes a viernes A las 6 y 45 de la mañana Y los sábados y domingos a las 8 de la mañana Por Telefe Acompañanos a vivir una aventura increíble Creer que si quieres crear No debes intentar Debes creer, creer, creer Para crear, crear, crear Creer que si quieres crear No debes lograr Los creadores Somos creadores Los creadores Este sábado a las 11 y media de la mañana Por Telefe Nosotros somos Max Steel